Si aún hay cosas que no están de todo claras, no dudes en preguntar. Para eso estamos aquí. Los hombres y las máquinas de coser se unen para tomar el control de su anticoncepción. Este es el objetivo de este taller organizado por el colectivo Garzon. Quería dejar de avalar el sistema de anticoncepción hormonal al que se somete a las mujeres. Es algo que realmente no creo que sea bueno para el cuerpo femenino. Quiero involucrarme para tener algo más. Otra cosa es hacer su propia ropa interior con calefacción. El principio médico de este método térmico es sencillo. Si la temperatura de los testículos sube de 34 a 36 grados, la producción de esperma disminuye. Con menos de un millón de gametos por decilitro de esperma, el hombre deja de ser fértil. La técnica, llevar una prenda interior adaptada que aprovecha el calor corporal, manteniendo los testículos cerca del cuerpo. Será necesario adaptar las medidas para tener un dispositivo adaptado para cada persona. Esta es mi primera vez. Necesito que todos avancen. Thomas ya ha probado varios métodos. Antes de llegar aquí, probó primero el método hormonal. Consiste en una inyección intramuscular profunda. Es en las nalgas. No es práctico hacerlo uno mismo. Se necesita un día fijo cada semana, una dosis de producto y un profesional de la salud para hacerlo. Por eso inicié una transición al método térmico. La ropa interior con calefacción también tiene sus limitaciones. Se activa después de tres meses y se usa 15 horas al día. Su eficacia es totalmente verificable mediante el espermograma, un análisis de laboratorio que estima el número de espermatozoides en los testículos. ¿Alguna molestia en los testículos? No, no. Francamente, estoy bien. Lo que aprecio es el intercambio de información. ¿Cómo es con los demás? Es normal tener tal o cual sensación, tal o cual molestia. Te permite estar tranquilo sobre el método, sobre los consejos. Un momento para compartir. Salud. Que también compensa la falta de compromiso de los médicos en el tema. Cuando los médicos se decidan a acompañarnos, será mucho mejor para la prescripción de espermogramas, la comprobación de su correcta interpretación, etc. Hoy en día, la asociación carece de medios para responder a todas las solicitudes y será necesario que el colectivo médico se forme en la materia. Otro método anticonceptivo. La vasectomía es una operación que consiste en cortar los conductos deferentes para impedir el paso de los espermatozoides. Sin embargo, los franceses son cinco veces más propensos que hace diez años a utilizarlo. Pierre Loic es uno de ellos. Quería hacerme una vasectomía porque tenía dos hijos. Quería más y pensaba en un método anticonceptivo totalmente fiable. Por último está la ligadura de trompas o la vasectomía. Solo que la ligadura de trompas no es en absoluto la misma operación. La vasectomía es muy dolorosa, es invasiva. Se necesita una incapacidad médica de 15 días. Sin embargo, este método de anticoncepción permanente sigue siendo minoritario en Francia. El 20% de los hombres británicos lo utilizan frente al 1% de los franceses. Para Pierre Loic se trata de un paso hacia una mayor igualdad. La vasectomía sí es feminista. De hecho, me doy cuenta de eso. El hecho de que pocos hombres lo hagan es que muchos hombres no asumen la carga mental de la anticoncepción. La píldora acompañó a la revolución sexual de los años 60. Creo que la vasectomía debe ser una segunda revolución sexual. La mujer debe ser libre en sus decisiones. Estefan Jogdan y Guillaume Dodin pasaron dos años investigando la anticoncepción masculina. Una pregunta los ocupó al principio. ¿Por qué la píldora masculina, fácil y accesible, no está todavía en el mercado? La primera razón médica es que cuando un hombre ingiere testosterona, una molécula que podría bloquear la producción de espermatozoides es destruida naturalmente por el hígado. Pero los obstáculos sociales y políticos impiden superar este problema médico. Las empresas farmacéuticas nunca percibieron que había un mercado, lo cual es natural, ya que los hombres no están interesados. Nunca ha habido ningún impulso político, ni de la izquierda ni de la derecha, por supuesto. Para los autores, si los métodos disponibles se utilizan tan poco, es principalmente por las mentalidades que se resisten al cambio. Se nota que hay siglos y siglos y milenios de patriarcado detrás. Uno tiene la sensación de que los hombres están dispuestos a replantearse la forma de seducir a las mujeres. Pero que en esta cuestión de la anticoncepción, uh la la, no me tocan los testículos. No quieren oír hablar de todo eso. Por eso se le llama el último tabú. Un tabú también basado en creencias. Sin embargo, ni la erección ni la líbido se ven afectadas por estos métodos sin hormonas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!